Solo remo, solo remo, por favor Ey Kevin, piensan los PET Leo, ya está corriendo esta cámara, está corriendo Aproximadamente unos 40 segundos No, levanten la mano y salen No, por eso les digo, para que estén para las cámaras Ya estamos preparados, ya Por favor, que les vaya bien, cuídense Vamos, Johanna Vamos, Dayo Vamos, Alepí El perro ahí Preparados, señores Ponto y sale, por favor Fuera, te paro, te paro, te paro Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Pójame, Toño Toño Ahí vas, sáquelo Sáquelo Sí Fedegu Ve 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 V Ve ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!